Jesús pierde gloriosos cubiertos, serán muchos. Oh, duda sus muertos, pero todos estarán como todos. Tu bandera, tu bandera, es un lámpo de cielo. Oh, duda sus muertos, y se ve en sus bontos sagrados, cinco estrellas de párido azul. Enfermeda de un mar humoroso, con sus olas la vida susurra, de un volcán, de un volcán, tras la cima de la estuda, hay un lazo, hay un lazo, que significa luz. Gracias por ver el video.